Ahora en B-Win Combi Plus, las nuevas apuestas combinadas con un solo clic, con cuotas hasta un 30% más altas. Cada segundo es una final. B-Win. En los Pironeos hay una localidad que se llama Lourdes, donde la gente va por los milagros. Dice que su agua tiene unas propiedades curativas. Pues por lo visto en el fútbol español hay un lugar parecido, que se llama Anoeta, en San Sebastián. Porque equipos de fútbol pasan por ahí y es un desastre. Pasó al Real Madrid, un terrible fracaso y luego después de aquello bordaba el fútbol. Jugaba el fútbol de mil maravillas, hasta últimamente. Pero lo mismo ha pasado con el Barça. Va a Anoeta, es que sucedió un catacombe, costó el puesto del secretario técnico, el entrenador por los pelos, no fue cesado. Y la revolución pues ha tomado lugar y de momento el FC Barcelona está jugando fútbol muy bien, pero que muy bien. Yo no sé lo que tendrá Anoeta, pero pues ha servido como para encontrarse. Y el día siguiente es el primer día del resto de tu vida. El FC Barcelona tiene que ir a visitar al Vicente Calderón en el partido de vuelta de la Copa de Su Majestad, el Rey Felipe VI. Y pues mis amigos en Big Wink quieren saber cuál es mi pronóstico para el partido, no quién va a pasar, porque las cuotas son muy, pero muy favorables al Barça. Ahora, entonces vamos a hablar de los 90 minutos en el Vicente Calderón. La victoria del Ligue Madrid en casa, el campeón de la Liga, paga 3 euros, 3 euros en casa. Eso es mucho. El empate paga 3 euros 40. Y la victoria del Barça paga 2 euros 25. Sencillamente porque yo pienso que mis amigos en Big Wink están de acuerdo conmigo. Desde Anoeta está jugando francamente bien. Y si sigue tal y como está jugando, pienso que inclusive es capaz de ganar en el Vicente Calderón. Apostado. B-Win